Bueno, quiero que revisemos en este World el balance COVID del día de hoy, sábado 10 de julio. Se han realizado 60.323 exámenes PCR, contagios, casos 2.696, ha bajado muchísimo, al igual que la positividad a nivel nacional 4,03, 17.846 casos activos. Sin embargo, este número, y lamentamos muchísimo que sea permanentemente tan alto, ayer 122, hoy día 131 nuevos fallecidos, las condolencias para todas sus familias, bajan los contagios, pero el número de fallecidos sigue en ese número, un caso para tener la atención, porque fíjense que ya existen 13 confirmados casos de la variante Delta en nuestro país, y cerca de 34 contactos estrechos, una amenaza que sigue creciendo y que genera preocupación, sobre todo por los niños, aquí ellos están muy propensos a contagios, justo cuando se empieza a pensar en el retorno a clases presenciales, las notas de Bárbara Mena. Hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta. Lo que he leído y lo que he escuchado en las noticias es que es una variante mucho más peligrosa y que se produce mucho más rápido que la que tenemos normal. Hay que cuidarse mucho, pero más que todo yo creo que la gente debería vacunarse. Han pasado 16 días desde que la mutación más contagiosa del virus llegó a nuestro país. La variante Delta, proveniente de la India, comienza a avanzar de manera sigilosa en un abrir y cerrar de ojos. Las autoridades ya confirmaron la existencia de 13 casos en Chile. Bueno, es lo único que hay que tomar todas las medidas, no salir, hoy día tuve que venir solamente porque tenía ahora el médico y exámenes y encerrarse de nuevo. La preocupación crece mucho más y bueno, estamos allí con los cuidados, ya nosotros nos vacunamos, así que bueno, esperamos poder que llegue la hora de los niños si toca la vacuna, también vacunarlo y bueno, estar atentos y cuidándolo siempre al 100%. Incertidumbre por esta nueva variante que se estima es un 60% más transmisible. De hecho, en las últimas horas se confirmaron 24 contactos estrechos en la región del Bío Bío y 10 más en La Serena, todos relacionados con la variante Delta. Las personas que son contactos estrechos de una variante Delta tienen que hacer su aislamiento por resolución en una residencia sanitaria. Las cifras están mejorando, pero está todo dado, están todas las condiciones para que se genere una nueva y terrible ola en próximas semanas y porque todavía hay muchas personas que no se han vacunado. A 230 módulo 3. A nivel nacional, más de 12 millones de personas están inoculadas con sus dos dosis, pero aún no se cumple la anhelada inmunidad de rebaño. Hoy el foco se ha puesto en los más pequeños, quienes aún no cuentan con su inmunización. Esa es la posición de los pediatras, démosle prioridad a los niños, porque los niños también sirven de reservorio y también contagian. Si bien contagian menos, también contagian. Pero en Chile nos importan los niños, démosle prioridad a los niños. Desde el Mineduc el llamado es claro. La importancia de las clases presenciales no se compara con las clases telemáticas. Es por eso que asignaron de manera adicional 25 mil millones de pesos a los establecimientos públicos y subvencionados para potenciar el retorno a las aulas. La evidencia recogida durante este primer semestre, en el que más de 9 mil establecimientos pudieron abrir sus puertas para sus alumnos, nos muestra que los protocolos son efectivos para reducir el contagio de COVID-19 en las escuelas y jardines infantiles. Estos mismos protocolos son adecuados para las variantes que puedan llegar, como la Delta. ¿Te conoces Susana? Sí. Una vuelta a clases que comienza a tomar cada vez más fuerza, pese a los cuestionamientos por parte del Colegio de Profesores, quienes siguen señalando que es una mala medida por el avance de la pandemia. Y más ahora con la amenaza creciente de la variante Delta y una posible nueva ola de contagios. Lamentablemente una mujer fallecida y 18 familias sin hogar fue el resultado de un incendio que afectó a un Cité en Santiago Centro. Un nuevo siniestro.